¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Yo he escuchado la voz Porque quieren confundir a uno con la voz La distorsionan Y dice que Familia que tienen que ver con músico Y también como Orman dijo Que consta también el interior Yo dije interior, familia, músico Y tiene un tono de voz de mujer Sí, esa grabación Quieren confundir Tiene que ser una mujer Quieren venir a confundir a los frenes Entonces Una familia Que tenga que ver con músico Dijo la pista, se reúnen entre familia A tocar entre ellos y eso Y una mujer, para mí, la que está detrás de esa máscara Es Kiara Pérez Está diminuta Kiara Pérez, dentro del raspado La gente no aplaude su voto Kiara Pérez Este público es así, este público que tocó esta vuelta como aburrido Bueno, señora Dely Oiga, aplauso para Keito Yo tengo un aplauso para ver Ahora sí ¿Qué pasa? Señora Dely Los encargados de la boletería Déjenmelo a mí Yo traigo gente del barrio Que se va a dar con fuerza Bucito Lo mínimo Bucito Bucito la 24 Tú y yo sabemos que es cambiar de voces Porque tuvimos en tu cara me suena, ¿verdad? Yo también sé cambiar de voces ¿Sí? Sí ¿Quieres ver? Dale No, mejor no Dime de mí Rafa Es una mujer Yo sé Es una mujer Puro movimiento así Dique que ella está ruga Dique que ella Dique que tú eres hombre pero no es No, no, no Tú eres una mujer Y todos esos movimientos lo haces todas las mañanas Todas las mañanas Porque así ¿Quién es? Pertenece Es una mañanera Es una mañanera Es una mañanera Pertenece a un programa de televisión Señoras y señores Dígame Y mi público también me respalda en las redes sociales ¿Quién? Natalia González Natalia González Es de la familia, es de Hello ¿Será usted Natalia? Venga conmigo, venga, venga Raspado Que se me derrite el hielo Bueno, vamos a contar un poquito Nuestra querida Carolina de Mentief Dijo que usted Era el infaltable Choliqui Ormanini Dijo que usted era Lucho Pérez ¿Será Lucho Pérez? Señora Diz Dijo Natalia González Y Queriel Dijo que era Kiara Pérez Bueno Lo sabremos más luego tal vez Amanda, vamos contigo